¡Tengo talento mucho! ¡Tengo México en mi corazón! ¡Cielo! ¡Un cubano, tecano! ¡Un cubano, mexicano, tecano, no sé! Mi amor, pues qué gusto y qué honor que alguien de otro país con otra cultura esté influenciado por la nuestra, ¿no? Sí, el folclore musical de nosotros también. ¿Qué vas a cantar? Borracho de Recuerdo por Vicente Fernández. Pues bienvenido. ¿Tienes talento? Mucho talento. ¡Venga! ¡Qué sorpresa! ¡Venga! Hace tiempo que no estaba tan contento Que me dio por haber y darme unos tequilas Y al sentirme ya rodeado de mariachis Me acordé de tus canciones preferidas Les pedí que me tocaran cuatro copas Y aunque ella tucaneció en un mundo raro Luego vino el rey la misma y muchas otras Y me dio cuenta y le pedí pa' todo el año Yo no sé por qué borracho de Recuerdo Si en mi juicio en una hija vives en mi mente Puede ser que allá en el fondo no muño hondo Solo viva, solo viva, pa' quererte ¡Guau! ¡Guau! ¡Muchas gracias! ¡Juan José! ¡Muchas gracias! Cantando de esa manera descomunal ¿Cómo lo definirías tú? No, pues a mí me impresiona Muy parecido Te transformas en alguien más Este segundo a ver Pepe Que yo me paro en un escenario De veras te lo juro Con lo más sagrado del mundo Y es un orgullo para mí Que me confundan con un mexicano ¡Ay, mi amor! Yo creo que este... Fraseas mucho como Vicente Y que no está mal Porque cualquiera que te escuche Se va a emocionar Porque no es fácil hacer lo que tú hiciste Eso es talento Nos alegramos de que alguien como tú Muchas gracias a todos Te cantando nuestras canciones A mí me encantó Yo lo que puedo decir es que te doy el pase Lo que pasa, Juan José, es que Don Vicente se está retirando Entonces se emociona Es muy emotivo escucharte Yo también te doy el pase Gracias, Ana Gracias para todos Muchas gracias Gracias, Tasha Tienes tres votos a tu favor O sea que nos vemos en cualquier momento Y es que con esa panza taquera Engaña a cualquiera Qué divertido Qué bueno Qué sorpresa, ¿no? Me siento muy emocionado Es que te siente raro uno verlo Con este indumentario hablando Porque nos quieren mucho los mexicanos Somos hermanitos de Amiray A Ramión He 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 Como Juan Tengo talento Tengo talento Tengo talento